Televisión, qué carajo, perdón, buenos días. Vengo a poner la denuncia acerca del robo de mi PGO. ¿Cómo fue la robo ya? Bueno, yo llegué anoche a mi casa de gimnasio a las 8 más o menos y la guardé en el parqueo y como el parqueo tiene llave, no le puse otra a mi PGO, o sea, no le puse seguridad ni nada y la dejé ahí guardada, así que cuando me levanté esta mañana que me dirigí hacia el trabajo, veo que no está ahí. Digo, wow. ¿Dónde está el apartamento? La aviación se llama, está entre San Francisco y Sabica. ¿Los vecinos no sintieron nada? De hecho no, pero pregunté esta mañana y me dijeron que alguien la vio que estaba a las 11 ahí, pero otro vecino que llegó a la 1 me dijo que ya no estaba. O sea, que el robo fue más o menos. ¿No está maravilloso? No, nada de eso. La condición de la persona es normal, tiene 3 años y medio y parece como nueva. Sí, es una PGO blanca, aquí están los datos en este papel, así que... ¿El valor de la PGO? Bueno, el valor ya sabe que después que una cosa está usada no vale lo mismo, pero yo la compré en ciento y algo. ¿Acostumbraba siempre a dejarla ahí en ese lugar? Sí, hace 3 años y medio que vivo ahí y ahí la dejó siempre. ¿Ninguno de los vecinos vio a nadie sospechoso rondando por el lugar? No, tú sabes que todo el mundo ahora es sospechoso. ¿Tú dices que los apartamentos tienen su puerta y todo? Sí, tiene... No, es que de hecho se lo llevaron. No está. O sea, lo abrieron y se lo llevaron. Pero cada inquilino tiene su llave. Sí, está dividido en dos secciones, pero un ejemplo donde la sección donde estaba guardada mi pasola, el candado está ahí. O sea, lo sacaron por la otra, que también se puede. Y la otra sección, de ahí se llevaron el candado, la rompieron y se llevaron todo. ¿Solamente la pasola tuya? Es que solamente la pasola mía estaba a esa hora. ¿Te escribes? Ah, algo. ¿El nombre tuyo cuál es? Damari. ¿Damari qué? Damari. Damari Berigüete Santana.